¿Qué es la historia de Gran Canaria? ¿Qué es la historia de Gran Canaria? ¿Qué es la historia de Gran Canaria? Pero si algo puede ser el camino de esta noche, que es muy importante para Gran Canaria. Para los 830.000 Gran Canarias y Gran Canarias que lloramos cuando escuchamos el rojo en hombro, que desde hace 6 meses está colgado en el patio del periodismo como himno oficial de Gran Canaria. Enhorabuena, resistan como han resistido generaciones y generaciones cuando muchos no los querían. Sepan que Gran Canaria entera está orgulloso de esta historia. Enhorabuena. Estoy muerta de sueño y decirle gracias a todos por una experiencia inolvidable para mí. Gracias. 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 Gracias.